¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Estamos aquí en Clash Royale, jugando por primera vez. Es que soy el dios, o sea, el primer vídeo en el canal y ya subo Clash Royale. ¿Qué más se puede pedir? Espera que va el volumen. Y bueno, aquí está, Clash Royale. Y bueno, podríamos echar unas partiditas a los candidatos este. Sí, vamos a echarlas. Me toca aquí, o sea, esto es muy épico lo que estoy haciendo ahora, grabar el móvil. Y me tira dos putos morteros. ¿Cómo coño defiendo yo eso? Mierda. Ya falta de más. ¡Veget! ¡Súper Saiyan! Ahí van los dos príncipes, hostia, hostia. ¡Puto mago de mierda! ¡No me la vas a tirar! ¡Muerto de hambre! ¡Ahí está! ¡Petala, petala, petala, petala! ¡Ahora vuelvo! Ahora vuelvo. Esto en... Esto en su mundo. Y ha regresado. ¡Hostia! ¡Telequinesis! ¡Telequinesis! ¡Vamos, Willy! ¡Willy, Willy, Willy! ¡Vamos! ¡Qué chaval! ¡Cofre de plata! ¡Está muy bien! Ha sido una partida larga, pero quiero hacer un video que pueda ser bueno. Así que... Así que... A ver... Ah, si quieren unirse a este clan, a la espada mortal... Es... Es... Es el mío de Clash Royale. Es el mío de Clash Royale. Está mi padre, así que... Tened cuidado... Porque... Porque os puede expulsar y tengo que avisarle de que soy subs. Así que bueno, vamos a estar desbloqueando esto... Y vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ponerlo aquí. Me ha tocado un compañero de la leche. O sea... Venga, coño, venga... Se pares al... Al niño gratis. ¿Por qué me tiras mierda? Me voy a cagar en el gordo del gigante. te lo juro por mi madre. ¡No! ¡Lo que se acaba de descargar! ¡Uf! Los dones te digo que son la hostia, ¿eh? ¡No! ¡Casi la violamos! ¡Vamos, Clash Royale! ¡Está muy bueno! ¡Está muy open! ¡Vamos, Clash Royale! ¡Joder! ¡Me voy a acabar en la puta troleada del siglo XXI! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Es que, madre mía! ¡Petalucofone! ¡Petalucofone! ¡El petacofone me llaman! ¡Y me dicen que voy a perder! ¡Porque eso es verdad! ¡Aaah! Bueno, gente, hasta aquí el video Espero que les haya gustado ¡Aaah! ¡Adiós!